¿Qué río, players? ¿Alguna vez has estado jugando PvP con tu amigo, algún adversario? ¿Crees que la partida está totalmente perdida? Pero de repente, haces una jugada magistral. Bueno, en este video veremos las jugadas de la semana. ¿Y qué son estas jugadas magistrales? Bueno, es un conjunto de un poco de todo. Cuando logras aceptar ese movimiento que te da la victoria. Cuando intentas veitear, pero realmente no veiteas. O cuando simplemente vas por el ataque súper eficaz, esperando que tu oponente no use el escudo. Aquí tenemos un ejemplo. Mi buen amigo, Master Red, tiene a Ray Cholola contra Meganeo. Él hace un cambio un poco ortodoxo, la verdad. Recibe el planta feroz, cambia a su oponente inmediatamente a Ray Cholola. Él va por el Rayo Hielo para ver si es que se puede hacer algo. Ray Cholola termina por farmearlo. Él, que es lo que hace, regresa con su propio Ray Cholola para absorber toda esta energía que tiene. Pero recuerden, Ray Cholola no se considera el Pokémon con más vida o HP. Así que cualquier ataque cargado le va a estar haciendo muchísimo. Él ahora lo terminó por farmear. Tiene muchísima energía. Regresa a su oponente con Meganium. Vean, ese Vuelto Cruel le hace muy poco. A cualquier otro Pokémon le haría muchísimo. Pero Meganium, digamos que aguanta suficiente. Entra el Scraggy. Y aquí, Skarmory, dos escudos contra un Pokémon tipo lucha. Creo que cualquier persona diría que está más que perdida, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Qué podría salvar a nuestro buen amigo Master Red de esto? Si me lo preguntan a mí, yo diría, pues obviamente nada. Es un Pokémon volador contra un Pokémon tipo lucha. O sea, no hay mucho que hacer. No resiste los ataques. Pero aquí hace el cambio perfecto. Absorbe el ataque y se lleva la victoria. Y aquí tendremos otro muy buen ejemplo de mi tocayo Sirrocha de Monterrey. Una partida bastante mala. Tóxico contra Altaria. Él cambia y inmediatamente es Altaria. Pero lo reciben con un Azumarill. Cualquier persona que haya jugado PvP sabe que este es un match malísimo Azumarill. Aparte de ser un tanque, tiene ataques súper eficaces como este. Rayo Hielo mata de una Altaria. Él regresa con Toxicro, esperando, teniendo ese anhelo de poder hacer algo. Va por el Bomba Lodo. Obtiene un escudo. Dice, bueno, al menos obtuvo un escudo, ¿no? Él usa su propio escudo para proteger a ese Toxicro porque sabe que va a ser su victoria ese Toxicro. Él hace un cambio aquí súper bueno, absorbiendo ese ataque aéreo con su Melmetal. Melmetal, sabemos, en este nivel, en 1500, no aguanta mucho. Pero tiene ataques súper eficaces como este que le acaba de hacer a Altaria. Entra Mok. Él se va directamente por el ataque cargado de Fuerza Bruta, esperando que conecte. Conecta. Le baja aproximadamente la mitad de vida. Pero sabemos que este Pulso Hombrío va a derrotar a Melmetal. Entra Toxicro esperando que Toxicro pueda hacer de las suyas. Va por el Bomba Fango. Le quita un escudo. Entra el siguiente Bomba Fango. Pero ahora Toxicro ya no tiene nada de energía. Tiene un Mokalol atrás con bastante energía y un poco de vida. Usa su último escudo y dirás, bueno, a puros básicos va a perder. Perdón. No llega a ese Bomba Fango justo en el momento que le queda uno de HP. Y es así como se lleva la victoria. El siguiente match, como pueden ver, es de suma calidad. So Technical contra Arrow. Dos de los mejores jugadores del mundo. Aquí podemos ver a So Technical abriendo con Azumarill contra Nocturl. Un match, aunque lo crean o no, bastante parejo. Ambos Pokémon son bastante tanques. Así que veremos cómo se desenvuelve. El primer ataque aéreo conecta perfectamente. Este Azumarill tiene bastante energía acumulada. Así que se va por el Rayo Hielo. Pierde una burbuja ahí. No importa. Llega hasta el excelente. Le hace súper efectivo. Pero vean, ese Nocturl aguantó como un campeón. Viene el siguiente ataque aéreo. Azumarill decide cubrirlo porque sabe que tiene que farmear un poco más de energía. Va por el siguiente Rayo Hielo. Ahora depende de Arrow decidir si va a cubrir o no. El cubre. So Technical cambia inmediatamente a Deoxys Defensa para farmearlo. Pero le responde con un Raichu a Lola. Bien sabemos, Raichu a Lola no aguanta mucho. Pero estos contraataques le van a estar haciendo daño no muy eficaz. Ese vuelto de cambio carga muy, muy, muy veloz. Ya debe tener mínimo dos puños de pleno cargados. Tira otro volto de cambio y tira el otro puño de trueno. Bien sabemos que Deoxys Defensa aguanta bastante. Así que esto no lo va a debilitar. Justo aguanta con un poco para tirar la siguiente avalancha. La carga está excelente. Y derrota a ese Raichu a Lola. Pero tiene Altaria atrás. La estrategia de doble volador. Regresa con Azumarill. Sabemos que Nautil atrás sigue con vida. Ese Mocha Lola puede ser muy útil. Vamos a ver qué es lo que logra hacer So Technical. Tiene que tener bien clara su estrategia para poder vencer. Tiene la ventana de cambio arriba. Y la saca. Cambia justo para recibir el ataque cargado. Y que su Azumarill no lo reciba. Él sabía bien que Azumarill era parte clave en este combate. Aquí ya no queda más. Va por el Onda Tóxica. Onda Tóxica cierta. Y sabemos que Azumarill atrás va a ser de las suyas. Aquí Altaria tiene que tirar su cargado. Si no este Mocha va a llegar a otro cargado. Perfecto. Azumarill tiene una energía considerable. Dos burbujas. Rey de Hielo. Y se lleva la victoria. Cabe destacar que sin ese cambio perfecto no hubiera sido posible ganar este combate. Aquí tenemos un match bastante conocido por todos. Altaria contra Azumarill. Aquí Azumarill se detiene un poco a pensar. Mira, ¿tira el ataque cargado? Dice, claro que sí. ¿Por qué no lo haría? Así que mejor me voy de aquí. Y vean la cara de esa Altaria cuando ve que Azumarill no va a recibir su ataque cargado. Lo va a recibir el buen Registil. Que sí, tiene muy poca vida. Pero no importa. Recibe el ataque cargado. Se va ese Registil. Regresa Azumarill. Y con una, dos, tres burbujas llega al cara Antoña. Lo carga a la perfección. Y ese Altaria es hasta luego. No hay más que hacer. Una jugada magistral. El siguiente clip es de nuestra actual copa de Silph. La copa Bosque o Forest. Podemos ver un match bastante favorable. Swamper contra un tipo eléctrico. Que en este caso es Anfaros. Pero si pudieras notar. Anfaros tiene un escudo. El cual usa aquí. Una onda certera sería fatal. Pero aquí cambia precisamente. Se nota en la cara de Anfaros. Y del entrenador. Que ha cometido un gran error. Por inesperado. ¿Qué ataque será este? Si es puño trueno. Es hasta luego Mantine. Pero sabiamente. Tira la onda certera. Aquí Mantine. Se detiene un poco. Y dice. Ja, ja. No sentí nada. Y ahora nos remontaremos. A la copa tóxica. Podemos ver Skabalier. Contra War Madam. Aquí nuestro oponente. El oponente. Cambia a Ludicolo. Este es un match bastante parejo. Depende mucho del uso de escudos. Y la energía que tenga cada Pokémon. Aquí se va por un golpe aéreo. El cual Ludicolo resiste sin ningún problema. Vamos a ver que puede hacer. Y hace un cambio. Espectacular. Aquí Ludicolo. Ya no se le ve cara de alegría. Se le ve cara de sufrimiento. Como el grito que pegó en la película de Pokémon. Entra War Madam. Para recibir el ataque cargado. Que será. Nada más y nada menos. Que la Hidrobomba. Con eso. Podemos. Saber que nuestro oponente. Ya no tiene energía. Y terminamos por farmearlo. Aquí tenemos. Un match bastante común. En cualquier copa que se permitan. Estos dos Pokémon. Marawak tipo. Marawak Alola. Y Mock Alola. Se podría pensar. Y con mucha claridad. Que Mock. Tiene la ventaja. Por el tipo. Y por los ataques. Aquí Marawak carga hasta el hueso palo. Lo tira. Le hace un daño súper eficaz. Pero. Sabemos que. Hueso palo no es un movimiento. Muy fuerte. Así que. Decide. Cambiar. En el momento justo. Vean la cara de ese Mock. No sabe ni qué fue. Lo que pasó. Entra a Sumarill. Un Pokémon. Bastante aguantador. Recibe ese pulso sombrío. Dice. Oye. No me hagas tantas cosquillas. Por favor. Y. Absorbe. Perfectamente. El ataque. Aquí tenemos. Un combate. Bastante. Parejo. Depende mucho del movimiento. Que tenga a Sumarill. Así que. Los dos están haciendo un daño considerable. Pero. Este bastión. Sabe. Como contrarrestar. Cambia. En el momento. Preciso. A Sumarill. Para recibir. Lo que es. La. Hidro. Bomba. Pueden ver aquí. La cara de Sumarill. Que dice. Me encanta jugar con el agua. Este otro. Es bastante interesante también. Tenemos un Altaria contra Melmetal. Y hace el cambio justo. Para que esta piedra con piernas. Reciba lo que es. La avalancha. Bien en su cara. Simplemente se está riendo. No hay nada más que decir. Jugadas magistrales. Entrenadores. Aquí termina el primer episodio de jugadas de la semana. No olviden suscribirse. Comentar. Y seguirme en redes sociales. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.